Buenas tardes, otra vez, ya he dejado la consigna, he dejado mis bultos allí. Me he venido hasta aquí, muy cerquita de vosotras, del Paseo Sarasate, al final, donde gobierno, calle Comedias al fondo, también Plaza del Castillo. Y aquí estoy, gente, como veis, estamos de gente, locura máxima. Estoy con unas amigas que son de Salsalur, mira, no ya, buenas tardes. ¿De dónde venís? De Barcelona. Hace poco hemos preparado un sorbete de una sociedad gastronómica que lleva champán y cava, algo que vosotras conocéis perfectamente ahí en Salsalur. Es verdad, Salsalur. ¡Sansalurur! ¿Qué tal estáis pasando aquí? Muy bien, muy bien. ¿Cuándo habéis llegado, chicas? Hemos llegado esta tarde y esto es lo mejor, lo mejor, lo mejor que nos ha pasado, Salsalur. Es vuestra primera vez aquí. Sí, sí, es nuestra primera vez. Esto es, bueno, el año que viene venimos otra vez. Repetimos, repetimos. Mucha gente a la que se acerca a ver. ¡Apleta, Asuro! ¿De dónde estás? No, 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 no. No, 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 no. Aquí la gente... ¿De dónde venís? Nosotros de Madrid. De Madrid. ¿Y qué es otra? ¿Hais venido por primer año? ¿Cuántos años habéis venido? De Barcelona. El segundo año y repetiremos siempre. ¿Qué es parte también? Porque las calles están llenas, Plaza del Castillo, Calle Comedias, Paseos a las Salsas. Espectacular, fiesta, gente, mañana, tarde y noche y muy buen rollo, increíble, eso sí. Mucha gente, poca gente, respecto a otros años que hayas visto, porque parece que la gente dice coincide. ¿En qué este año hay menos gente en la calle? No sé si lo ves tú así. A lo mejor, como coincide dos fines de semana, puede ser que se ha repartido un poco. Lo que vamos mucho a mi mente. A ver, chicas, un segundo, un segundo, no se escapéis, no se escapéis, ven aquí. Porque los espectáculos callejeros se suceden espontáneos, que pasan también. Hola, chicas. Los he visto tocar hace un poquito. Locura máxima. ¿Qué tal, chicas? ¿Cómo se os da esto tocar en la calle? Bien, pero está muy divertida la fiesta. ¡Ey, Iván Suárez! Esto es una locura, como veis, chicas. Como veis, espectadores de una buena televisión, el ambiente no para. Y esto es la calle en San Fermín. Bueno, pero qué bien se lo pasa a Juanjo. ¿Cómo daría a Juanjo por la calle? Es increíble. Pero eso es lo que nos gusta. Lo hemos perdido, lo hemos perdido. Sí, adiós, Juanjo. Adiós.